¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hace esto? Ah, esta es la La torreta ¿Qué? Mirá, traje a un amigo ¡No! Traje un auto, Jota, tarado ¿Viene o no viene? Pasa la bala ¡Matanga! ¡Matanga! ¡No, Jota, ¿qué pasó? No, no, no Nos mató el avión Mi hija está hinchando No, amigo Fue el avión que menos duró en la vida El auto que menos duró en la vida, amigo C1, C1, vamos, C1, C1 Amigo No, me quiero poner No, me quiero poner Recuerda que vienen, eh Me parece que hay que No, bueno, Jiménez viene, sorry Lo único que viene C1, C1, vamos, vamos C1, C1, C1 ¡Ay, la cucha! ¿Por qué no me dicen que viene? Vamos a ir a C2 Eh, vieja C2 ¿Dónde tiran balas? Nos sacan Pará, Jota, ¿dónde están tirando? De la derecha Voy, voy, voy ¿Por qué responían el techo, amigo? No, Jota Voy con vos, gordo, eh Y este ya responió Pero estoy en el techo, chabón Bueno, mejor No veo a nadie, boludo ¿Por qué me atajó el techo esta verga? ¿Podría hacerle a Herodica a Jota y darle al jet ese con el RPG? Sí, obvio ¿Qué decís vos? No, pará, pará, bestia, imunda Ya no tenemos el control de Charlie 2 Jota, hay que tirarnos, eh Vamos, vamos, vamos Vamos abajo ¿Cómo voló algo? Voló algo Hay que ir a C1, Jotita El sector Charlie está bajo el control enemigo Me hice ver cuando me tiré No con usted Oh, y un franco, amigo Sí, sí ¿Dónde está? ¿Qué se lleva afuera de C2? Uh, perdí La aguantá, Jotita, Pau La aguantá, Jotita No, la aguantá Está ahorita en Japón ¿Eh? Está en Japón todavía Vamos, está ahí, vamos, está ahí Dale, dale Dale, Mariel C1, C1 Responía, Jota Moriste ya Vamos, vamos, vamos Vamos, eh Nadie pasa, Mariel Nadie pasa, nadie pasa, nadie pasa Vamos Se abría Adentro, sé uno, adentro, sé uno Dale ¿Qué somos? ¿Qué somos? Cabe unos huevones, dale Yo estoy corriendo Yo estoy corriendo Espérame, espérame un poquito Voy con vos, voy con vos Estoy adentro Estoy adentro, estamos, estamos, estamos Estamos tomando, estamos tomando Me caí, me caí, me caí Objetivo capturado y asegurado Objetivo capturado y asegurado Y acá corremos para Para A, de vuelta Para B1 B1, 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 B1 Vamos, 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 go, 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 go Uy, ya lo estamos tomando nuevo Ah, bueno Entonces Bueno, pero Las A están del lado de ellos Vamos a dos Hay que quedarse cubriendo No, A1 nos está sacando Vamos Sí, A1 nos estamos perdiendo Y A2 nos tenemos Cubriendo los huevos, Ari ¿Qué es esto? Escucha chicotazos, amigo ¿Qué carajo? ¿Qué dispara, boludo? Arriba de los techos está lleno de gente, amigo Escucha disparos que... No me competen los disparos de escucho, eh Miren, llegan acá o no llegan? Sí, y el otro es tuyo, papá Vamos a dos, Chuchu, primero Uy, hay una banda, Chuchu Vamos a venir, Chuchu, para acá, para acá, para acá, para acá Los estoy marcando, eh Los estoy marcando Hay un autito, mira, se puede usar Listo, Chuchu, a dos, a dos, a dos Vamos, vamos Ahí, 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 ahí Chuchu, me pegan Ahí, 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 ahí Estoy en la... Ay, me mató uno, pajero Ay, perdón Murite ¿Alguien puede venir a dos conmigo? Yo Estoy solo, eh, tomando Estoy, estoy yendo, pero no Y ya me la estás sacando Guarda que hay gente de la puerta, gente de la puerta Oh, ya, entró, 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 entró No, boludo Dale, Jota, levanta, 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 levanta Levantame, levantame, levantame rápido Levantadme, levantadme, guarda que viene uno afuera Levantadme, levantadme Edito, guarda que afuera hay gente Bien, muchachos, bien, nuestra, nuestra Guarda que hay mucha gente acá, eh Yo miro esta puerta En el techo, en el techo, en el techo, en el techo, en el círculo En el círculo del techo, gente Morita, hijo de remir, puta Hay gente afuera también La tomamos, la toma, es nuestra, nuestra, nuestra Es nuestra, Brox Es nuestra, Chris Brown Hay tres todavía, deben estar afuera los tres golfos estos Sí Ay, son cuatro, cuatro A mí no puede ser los únicos, cuatro, estamos acá Ay, 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 me están dando, me están dando ¿De dónde, Sabri? De arriba, no sé, atrás de la puerta Entró uno, entró Murió Revivir, revivirme, revivirme Ahí, 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 ahí otro Murió otro Ahí, Connie, Connie ¿Me puede revivir? No, no, no Reponen, reponen, reponen Reponen comido Estoy en 3x5, estoy en 3x5, dale Estoy, estoy, estoy Uno muerto Tiene Jota Guarda Acaba de entrar uno, seguro Jota, busco irme en la espalda ahí, eh Morió, 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 él entró Ahí uno está disparando RPG, amigo, hace 3 horas Amigo, no dominamos más esta vez, eh No se puede dominar, amigo, eh Somos los otros cuatro, no más, lo que estamos tomando Sí Hay una granada acá, hay gente ahí Esa puerta que estoy mirando, Chuchu Ahí viene, viene Hay gente ahí, entró, 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 entró Lo tengo, lo tengo visto ¿Lo tenés Jota ahí? Visto, ya lo bajé Muerto, muerto, muerto Entra uno, Chuchu, eh Entra, entra, entra Me ató, me ató, Jota, Jota, te ató, te ató Me irán de arriba Bien, Jota, levantó, levantó, levantó Sabri, tenés Arriba, arriba, arriba Estoy, estoy Sabri Bien, Jota, bien, Jota Sabri Guardo, entran, eh Son 5 Oh, en techo, 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 techo Oh, está en el techo, Jota, levantame, ¿puedo levantar? Tiro granada, granada, corre, Jota Está entrando, está entrando Volé, 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 Jota, me ató la vuelta Están muertos también Está en mi cuerpo, está en mi cuerpo, está en mi cuerpo Amigo, no puede ser ¿Cuántos para tomar esta poronga, boludo? Ayuda, ayuda, ayuda Voy, Sori, voy No puedo ir, Sori, estás en combate Y Chuchu, no me deja ir Ay, la puta madre Pero qué con este equipo, amigo El nuestro, amigo Tres horas para tomarlo, chabón ¿Es que estamos nosotros nomás, boludo? No, me quiero morir, quiero operancia, la de Francia Uy, hay bomba por todo el lado Chuchu, ahí hay una Hay quien acá, Sori, buena Ay, sí, mirá Boludo, ¿con qué despegaron? ¿De dónde, Sori? No hay arriba de la escalera Quieta, quieta, quieta Ah, Sori, viene Sí, perdón, perdón Sí, me estrellaba Pensé que no ibas a venir Ah, están sacándose uno Sobre mi cadáver Uh, maté uno con una granada Pero no le puedo dar Están arriba en C1, el piso de arriba La cunche de mi vieja Ah, están tomando bien, están recuperando Bien vieja, bien vieja, bien vieja Déjame responar con este culo ¿Recuperamos C1? Está recuperada, está recuperada Está sana y salva Amigo, la partida está muy peleada Así que hay que empezar a apretar, ¿eh? Hay gente en la calle Gente en la calle No le puedo matar Está atrás de la caja, atrás de la caja Ahí ¿Quién dispara, boludo? Hay gente en medio de la calle ¿Quién dispara así, boludo? Pero acá no entra nadie Uh, hay un auto de ellos A ese le voy a hacer concha, boludo Que lo encuentre Le tiene un bazucaso en la boca ¿Dónde está el forro este? ¿Dónde está? Uh Uh, buena telería, creo Bueno, vamos para dos Acá tengo uno, acá tengo uno Ay, ayuda, ayuda ¿Dónde? En C1, creo ¿Hay gente acá, un muchacho? ¿Qué onda? Ay, mirá vos Me espaldeó Caminá, caminá, caminá Caminá, caminá Morí este forro ¿Qué dispara así, amigo? Segundo estamos perdiendo Estoy avanzando como puedo, amigo Estoy avanzando ya para A2 Mantengo uno, gordo Ahí, ¿me sigue? En A2 Estamos manteniendo a C1 Sí, estoy ¿Qué querés? Ahí, 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 ahí Morí este forro Bien, bien, bien A2, a2, a2 A2 Ok Hay gente Hay uno en C1 No sé dónde está Está acá, está acá, está acá Ahí, está abajo, Chuchu Está abajo ¿En qué parte? Estoy adentro y le hago de vuelta Estoy adentro de A2 de vuelta, muchachos Levantame y te digo No los veo Ahí, ahí, ahí Está ahí, enfrente Estoy adentro de A2 otra vez Repóneme, repóneme conmigo Voy con más, Chuchu Siete contra uno Siete contra uno Esta tomamos Esta tomamos Y ahora hay que correr Y hay que dejar que ellos se encarguen de recuperar esta Vamos para A1 A1, 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 A1 Ah, espera, hay gente afuera Hay gente afuera, guarda ¿De dónde se pone, boludo? No, guarda que hay gente afuera Yo no afuera con Franco No, hay seis de seis, boludo Hay seis, siete, ocho ¿En dónde? ¿En A1? ¿Otra vez? Sí, sí, sí A2, a2 Ah, en A2 ¿Ah, sí puedo ir? Ah, sí, sí, puedo ir, puedo ir No, el chile no es el mejor momento, mi amor Ayuda, boludo Por favor, responde conmigo No, 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 el chile me va a pegar Tira el lado tuyo, sorry, tira el lado tuyo Ay, chile, por favor No estoy haciendo nada ¿Qué? ¿Cree que te levante? Sí Decime que te pego Decime que te pego Decime que te pego No, ni me pego Muy difícil, dale, boludo Basta Ay, que no le puedo dar a los helicotras de mierda No, no, me levanté, me levanté Voy con vos, chucho, voy con vos Che, perdimos CO2, boludo Qué hijos de puta Me voy para atrás, boludo Trate de romper esa verga Pero qué malos que son estos changos, amigo Voy con vos, chucho Ay, Jesús Amigo, nosotros hicimos todo en esta verga, literal Qué hijos de puta No, la puta madre Entren, amigo, vamos Entren, 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 entren Toma, hijo de puta ¿Quién quiere matar? Estoy recuperando a C2, muchachos Usted va a tratar de ir a C1 Yo también ¿Quién está disparando así, boludo, esta bomba? No, me está matando Vamos para C1, vamos para C1 Vamos Moríte, hijo de puta Es que donde nosotros Me levantan, me levantan Esperá Vamos, vamos, sigamos, sigamos Vamos, vamos, vamos Me estoy recargando Cubridme Guarda que hay gente por ahí Que vengan, si hay gente por ahí Perdimos a uno Es que, ¿de dónde nos vamos? Está lento, está lento, está lento, está lento, 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 lento Láceme chuchu Diez, estamos diez contra uno, vamos Nada, me la dieron vuelta Esto chupa, verga Uy, guarda Hay gente afuera La perdimos chicos, jeje Me voy para dos A ver si puedo hacer algo Intentemos, intentemos Con lo que queda Ay no lo veo amigo Venían ganando ¿Por qué son unos malos de mierda estos tipos? ¿Qué querés que te diga? No sé si somos menos o qué No, son malos No, al contrario, somos 33 y ellos son 31 Me mataron Del avión me mató Che Jota, me dijiste B1 y nunca más veniste Ah, perdón, estaba yendo Amigo, no, no, el tipo está al lado y no lo mata Amigo, por favor, qué malandra ¿Me levanta alguien? No, no sé, no, ni me levanta Me está viendo y no me levanta Por favor, me pasa por al lado Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí Espérame, espérame, espérame Ya, me levanté Es que hay un tanque, gordo Nos sacaron C2 de vuelta ¿Hay un tanque? Sí, pero hay que llevar el... No, está el tanque, está todo Imposible MB, boludo, esta partida Puta de mierda, este mapa del horror ¿Jugamos un estadio? No, no, el que salga después No, un estadio, por favor El que salga después No, dale, gordo Sabri, el que salga Andá la concha de tu madre ¿Pero por qué no querés jugar un estadio? Indignado totalmente esto en esta partida ¿Quién quiere un estadio? Levante la mano Nadie quiere un estadio Vos a tocar el que va a tocar ¿Jota? Son re buena onda todos, Sabri Desconozco Nah, bueno Yo ahora le voy a pedir algo pelotudo Desconozco Ay, Dios Se me actualizó el teléfono Ok, a ver Se me actualizó Ah, bien, finalizó Muy bueno Bueno, entonces, chat Vamos a jugar una más Y recuerden que mañana Nos vemos en Kikardo En Kikovic En Kikobledor En Kiko En Pokikmon Fue bueno, ¿no? En Kikmonchap En Hitmontop Nada que ver En Low Kick En Kikmonchamp En Kikachu ¿Qué? Te gustó ese, ¿eh? En Kikoro Chat, vende un abanico de Japón Y dos media Ah, bueno Che, ¿Jugamos al estadio? Ah, bueno ¿Cómo se dan vueltas, eh? Venido a ese que comentó Kickboxing, jajaja Idiota Che, vendo llaveros de Japón No Pero yo, ¿por qué me lo lio yo? Y yo lo lié Si no estaba haciendo nada Pero vos es un chupor Chuchu, canales Chuchu, canales de Nosser Chuchu, canales Yo no sé si les gusta el estadio ¿Por qué no me apoyaron, chicos? Yo te quiero apoyar No ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué no pones un estadio? Yo te apoyo el estadio, lo juro Empezando en 4 segundos, vamos Bueno, a ver, a ver, Sabri Sangre joven De joven no tiene nada A ver, vehículo Voy en tanque, voy en tanque ¿Dónde está? Tiene tanque, muchachos Vamos Qué Qué de joven habrá, ¿no? Ahí, mire conmigo el tanque Yo tiene un tanque No sé de quién ¿Qué es el EW? Chuchu Tiene el tanque de atrás Yo tengo un HDD No tengo SSD No tengo M2 Tranquilo ¿Quién está conmigo en el tanque? Está Eton y Sabri Y Lino No, yo no estoy Ahí Lino Sabri, ¿está conmigo? Ah, no, estamos en la patrulla Ah, estoy solo en el tanque yo este, boludo No tenemos que comprar un M2, boludo No, no, no Estoy parando a un avión Ah, pero estoy solo en el tanque Sabri ¿Qué hacen otro? Sí, pero me subió a este, boludo ¿Qué le cagas? Ah, este para fijar antiaéreos Hay un avión dando vuelta Tengo uno para fijar antiaéreos, boluda A ver si puedo darle Eso Vení, vení, Jota, vení, dale, bolude, subí ¡Vamos, Jatita, vamos! A huevo, Jota, ahí, a huevo, a huevo, a huevo Ahí no va, ahí no va Acá, acá, vení, ayuda, necesito ayuda Estamos cagando, Pablo, con un tanque Ese dron de mierda, boludo Chao, dron del orto ¡A huevo, Jota! ¡A huevo! A huevo, pendejo ¡Ey, a mí no me cuentan, loco! ¿Estás chucho de arriba, atrás? Sí, mirá a la derecha ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡No, no quería! ¡Tácalo el contenedor, el contenedor, el contenedor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Abajo, muchacho, abajo, abajo! Ahí murió ¡Oh, me bajé, me hicieron concha! Bien, vieja, bien, vieja ¿Me revivimos ahorita? ¿Dónde estás? Voy ¡Oh, a gordo! ¿Qué pasa? ¡Me mataron atrás tuyo! ¡Nada, re pa bonita! ¡Me hicieron verga! ¡Es que no sabía ni siquiera de dónde me estaban ¡Tomá, vieja, tomá, tomá! ¡Tomos uno, tomá! ¡Vamos, nuestra, nuestra, nuestra! ¡La defendimos como nunca antes! ¡Hay gente acá igual, eh! ¡Vamos, que hay gente acá! ¡Hay uno, hay uno por allá! ¡Que venga el putito, que lo vea nomás! ¡Ahí no entra la... ¿Qué es eso? ¡Ay, no se murió! ¡Seguimos, seguimos avanzando! ¡Vamos para dónde mierda, vamos! ¡Che, nos sacaron de uno! ¡Ay, ay! ¿Dónde es peor? ¡Hay un franco ando, güey! ¡Voy, Chuchu, voy! ¡No, está en el piso, en el piso! ¡Chuchu, pará! Pero, avisá, preguntame a mí... ¡Ay, venía! ¡Ay, que me está pegando! ¡Ya me morí, Chuchu! Pensé que había muerto ¡Ayúdame, salvame! ¡Dónde está! ¡Hay que ir a de uno, vieja, eh! ¡Al D1! ¡Para atrás! ¿Pero dónde está la gente mala? ¡En D1! ¡En D1 está la bronca! ¡La bronquitis! ¡La pulmonía! ¡Estoy yendo para B1! ¡La broncovis! ¡Canta, gente, gente, gente! ¡No, amigo! ¡La concha es re vieja! ¡Puta madre! ¡Del forro puto! ¡Que me da con el...! ¡No, me quiero morir! ¡Ahí estamos recupando! ¡Ahí que era E1, muchachos! ¡No, esto es un talca al lado! ¡Me mató un talca! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Es E1 o D1? ¡Decidite! Es que me morí, ¿estás bien? ¡Me morí! ¡A D1, 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 D1! ¡Listo, voy atrás tuyo! ¡Uy! ¡Me pegaron un francás! ¡Es que están los flancos tiránicos! ¡Sí, sí! ¡Uy, atrás, atrás! ¡Morí, atrás! ¿Dónde está? ¡Hijo de puta de arriba! ¡Mirá, ahí lo marqué! ¡Mátenlo! ¿Dónde, dónde? ¡Está en la montaña! ¡Uy, llegó un tanque! ¡Ay, me chocó el tanque cuando lo quería revivir! ¡Al chocó! ¡Llegó el tanque! ¡Está muy complicadito! ¡Ese tanque me voy a agarrar a ese concha! ¿Dónde está? ¡Chicos, nos están andando por todos lados! ¡Estoy como un desastre! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¿Dónde estás? ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Uy, murió el tanque! ¡Sí! ¿Murió? ¿Quién me mató? Sí. ¿Me mató un flanco tirador desde arriba de una casa en un rincón? ¡No, esto es... No, esto es dudoso igual, ¿eh? Estas cosas... ¡Morí, que porro puto! ¡Ay, los veo, los veo, los veo! ¡Chucho, mirá dónde estoy! ¡Me tiró el flanco y mirá dónde estoy! ¡Estoy acá! ¿Vos te pensás que me vio? ¿Cómo hizo? Sí, sale, están vividos, dale, a jugar, a jugar, vamos, vamos. ¡Bate de lloros! ¡Dale! No, 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 salí, salí bien de mierda. Eso por cierto. ¡No, boludo! ¡Fuera la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña! ¡Adentro, adentro, adentro, adentro! ¡Ay! ¡El gordo con dos tanques ganan un punto! ¡Ay, pero entre conmigo! ¡Ahí en el piso, boludo! ¡Entren, matenlo antes que arriba el robo, el resto! Es que no puedo subir. No, esto es lo que perdimos ya. Yo me paraba a uno, la verga. Voy para a uno, ya fue. Pero si le están dando con todos lados. Voy con más, chuchu. ¡Dale! Tomando A1. Tomando A1. ¡Ay, uy, hay un tanque! ¡Salí, hijo de puta! ¡Ay, no puedo tomar acá! ¡Currenme la espalda, salí! ¡Currenme la espalda, ven! ¡Miren dos! ¡Currenme la espalda, ven! No lo veo. Por ahora no hay nadie. No sé qué mierda es ese ruido, pero por ahora no hay nadie. ¡Ahí está el helicóptero, trolo este! ¡Ay, no puedo dar el helicóptero! Esta era la parte típica del TST. ¡No, no, pero ¡ay, Dios! Voy yo, chuchu, voy yo, voy yo. ¡Acá, acá, acá! Sí, sí, voy a los dos, voy a los dos. ¡Legúnteme, lánteme, lánteme! ¡Salí, lánteme! Gracias. Listo. Quiero el helicóptero conchudo ese. ¡Toma, hijo de puta! ¡La concha de tu madre! No, como se saca de gordos... ¡Es que me pego el RPG, boluda! ¡La concha de su puta vieja! ¡Me pongo recontra loco, amigo! ¡Ahí, hay uno acá! ¡Venga, rápido! ¿Dónde, dónde, dónde? Es que, amigos, si ya la tomamos, ¿por qué no corremos a otra? Porque así las perdemos. Pero, ¿sabes? Hay que correr y tomar. Esto es de correr y tomar. No es tanto de... Es correr y tomar noquearse... Que dan venta como un hill. Tanque. Tanque marcado. Yendo para B1. En C1 está lleno, amigo. C1 lleno, C1 lleno, C1 lleno. Estoy recargando. Yendo a qué. ¿Murió que estaba acá? Bueno, encargo para D1. Que estoy más cómodo. Ah, está. Uf. Encargo para D que estoy más cómodo. Morirte, forro. D1, 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 D1. ¿Qué no? ¿O rígame? No, para que estoy... Ahí te río, ahí te río. Ay, me río, me río, me río. ¿Murió que estaba acá? Bien, bien, estamos, estamos. Tengo gente acá afuera, tengo gente acá afuera. Tengo gente acá afuera. Guarda, 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 guarda que está acá, está acá, está acá nomás. ¿Dónde está? De atrás, de atrás, boludo. ¿Dónde está? ¿Me levanta? En la montaña, en la montaña. Está ahí, ahí está el autojota. ¿En la montaña está? En la montaña. Sí, pues ya lo mataron, creo. No, ya lo mataron. Avanzar, avance, avance, avance. Vamos, subimos, subimos, vamos, vamos. Ah, tenemos... Bueno, hay que ir para C1, muchachos. Tomala, conche, tu reputa vieja. Bonito vos también. Ah, y atrás, abrí. Esperá, esperá. Eh, nos sacan a uno, mijo. Es que me sacan a uno, me sacan a uno. Para, para, para. Lo maté, chucho. Estoy tomando a uno, estoy tomando a uno. Ah, está muerto. Listo. Uf, listo, tenemos a uno de vuelta. Vamos para C1, muchachos. C1, me están chicoteando de un lado. C1? C1, 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 C1. Bueno, que C1 está muy abierto siempre. Viene tanque, ahí tanque, ahí tanque, tanque. ¿Dónde está el tanque? Acá. ¿Cómo va a ser? No, no puedo marcar con esto. Bueno, que C1 están todos tirados de cuerpo a tierra, escondidos, tengan cuidado. Bien, tomando, 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 tomando. ¡Ay, no lo veo! ¿Dónde estaba? ¿Alguien me levanta o está ahí abajo del toldo? De las chapas. ¿Me levanta ahí o me levanto? Necesito ayuda. Voy, Chuchu. Dale. J, te hacía la tuya. ¿Dónde está el balcón? Gracias, Chuchu. Bien, deja, bien, deja. ¡Mira vos! ¡Qué avión de mierda! ¡Anda! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Borra! ¡Borra, Atatillo! ¡Borra, Atatillo! Ven, 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 ven. ¡Puero pienso dejarte! ¡Vamo! ¡Ay, mató el pajero es este! ¡Poderito, zorro! ¡Dale! ¿Murieron todos acá? ¡Me levanta alguien! ¡Hola, hola! Yo, yo, yo Ahí uno adelante, uno adelante ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está? Que no lo veo boludo Que pesado que eres ese Que venga de vuelta Toma falopa ¿Dónde está el avión? Que venga el avión amigo A uno, a uno Vamos, vamos, vamos Corran, corran, corran ¿Dónde está el avión? Ay, que no se quiere acercar el putido Que venga, que venga, te juro que le voy a reventar la boca A besos No, de atrás boludo No, en los barrios, pero amigo, matenlo No puede matar el mismo a los tres boludo Vamos a hacer C1 para D1 a 1 C1 a 1, C1 a 1, C1 a 1 El equipo nace en la poronga ¿Dónde está el forro este? ¿El del avión? Sí Ay amigos, están por todos lados Están en todos los trenes, en todos los trenes Guarden todos los trenes, boludo en todo el riel Hay guachines escondidos A mí ya me pegaron, mirá Voy como Chuchu, voy como Chuchu, ahí se puede ir Hay Chuchu, sí, 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 sí Listo Chuchu Bajo Chuchu, baje Baje Chuchu, estoy viendo, estoy viendo Acá que estoy acá en los trenes Tengo un conflicto y voy a revivir a Jota Amigos, que hay mucha gente acá Pero entramos rápido al side, amigos Tratemos de correr al side A ver si puedo con ustedes Es que, ay, es imposible Aparte te pega un tiro y te mata No sé qué hacer, la verdad Atrás tuyo, Kone Están en el side Están en el side Están en el side Están en el side Es que hay cero trade, amigo No, estamos en la ruina, ¿no? En ticket No estamos tan mal, pero estamos en la ruina Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo En el hotel humo Voy con vos Chuchu Estoy quemando Ay, pero... Si me da un segundo Chuchu estoy, eh Hay gente en los contenedores Chuchu, eh 150 metros ¿Me andás? En los contenedores Chuchu, en el contenedor azul, contenedor azul Este lo voy a buscar, hijo de puta Lo quemé Chuchu, eh, al del contenedor Hay otro más, me entra por atrás, amigo ¡Pero por favor! Jota ahí ¿Me puede levantar? Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Jota, ¿Puedo ir con vos? Atrás, atrás Ay, que hijo de puta, igual Boludo ¿Cómo vas? Rompió la cosa y te mató, Jota Si, 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 si Nah, lo vi todo No... Alguien lo vio Uh, lo vi, lo vi, lo vi En los trenes están Chuchu Si, los sí están llenos Hay uno ahí, hay uno ahí Hay uno ahí, hay uno ahí Mirá vos Hay un clavamir arriba de los containers Me voy a poner el sniper Increíble Increíble Es muy difícil avanzar, chavo Hay un auto, salí al lado, a tu izquierda, ahora ¿A mí me alaste, gordo? Si Tratá de cubrirme ahí ¡Ay, tengo uno! Tienes que empezar a correr más hacia adelante, boludo Estás esperándolos mucho Corred hacia adelante y que te maten en algún lado No, 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 pero... Estoy matando Mataste tres, Abris, please Bueno, pero maté dos que tenía recién hacia adelante Abris, please Uh, mirá si con qué está Está con la torreta punta esa Sé de dónde vienen, sé para dónde va Hay uno arriba Es que no hay cobertura de ningún lado Es imposible D1, D1, D1 D1, D1 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 ¿Dónde vas, forro? Tengo dos en D1, muchachos Estoy solo Estoy solita y yo nadie me repite Si uno lo estamos prendiendo Ahí somos tres Ah, está en la que escondido Los perritos Uy, de dónde me lo pone ¡¿Dónde?! Pero... ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Lo mate, por el amor de Dios! ¡Qué malos que son! Jota, miren, 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 están acá Están acá, están acá, están acá Es que amigos, son tibiazos los compañeros nuestros Por favor Voy a entrar para uno por abajo, amigos Si no, no entro más Voy a entrar por acá Voy con vos, voy con vos, guardo No, no están rompiendo Jota, miren, puta Ay, ahí nos escondí abajo el puente, amigos No, es que hay gente en D1 de vuelta ¿Qué onda, Chucho? ¿Se puede ir? No sabía que te podías caer al agua No, 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 no ¿Qué es ir a caer al agua copado? Ahogarte Ay, me choqué uno atrás Matalo, matalo No, si me choqué uno atrás Ya morí hace rato Quiero llorar, amigo Me ayudan, D1 Voy No, es que mi equipo, por favor, amigo Por favor, el equipo que tenemos, chabón El Ale me están dando mensajes y está enojadísimo Porque le quieren cobrar el conchicito de Max Bienvenido a Argentina, boludo Ay, me está matando Torontón Moríte, la concha de tu madre ¿Cuánto tengo que pegarte? Uy, hay tanque ahí en D1 Ojo Ya murieron, amigo Ya está ¿Cuánto me hice? Si quiere pegar Tanque, tanque Tanque, 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 gordo Me estoy lleno para otro lado Estoy lleno para A1 Está lleno de vida, boludo Amigo, no puedo hacer todo eso solo, de verdad Estoy solo contra cuatro todo el rato, amigo No tengo compañero en ningún lado, chabón Ahí voy, estoy de atrás tuyo O yo corro muy rápido, boludo O el resto va en tortuga A mí recién me mataron dos, adelante tuyo Bueno, arriba tuyo hay tres, chuchu Arriba tuyo hay tres, hay tres arriba tuyo No, 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 no Me voy a mandar todo por acá Dale, chuchu Dejate de joder con la faca, boludo Vamos a ganar, boludo Pero es que ese tipo me mató fácil seis veces, boludo Pero matalo cuando puedas, no vayá a faquearlo, boludo, dale Y le debes matarlo No, hay un sniper, mira dónde está Mira dónde está ¿Viste dónde están? No, está atrás, en D1 Está atrás de D1, amigo Yo te gusta jugar estos mapas, boludo Pero este es un buen mapa ¡Lo odio! Ahí lo mataron Pero por favor, ¿cómo no? Nadie lo ve, amigo ¡Dios! No, menos que el mapa A mí no tenemos ni una puta base Ven, está tuyo, gordo No, bueno Ay, el avión No tenemos equipo, amigo Ahí te curo, ahí te curo Ah, no, me morí Que se termine antes que me quinte, amigo Hay gente enfrente Tiene maestría en el avión, boludo No, puede ser que tenga maestría en un avión No, le pego... No, amigo, le pego... ¡Ahí tenemos tanques, tenemos tanques! No, pero no es posible que haya un tanque en el medio del site Y que nadie le tiene un RPG, amigo Eso es imposible Eso es imposible Acá tengo uno, acá tengo uno, adelante mío Le tiene dos RPG, amigo No, boludo No, boludo, que ya deseo rostearte, joder Le tiré dos RPG Ninguno de tu compa le tiró RPG, amigo Nadie Dejate de joder, amigo Ya le tiré, boludo ¿Vas a jugar otro? No, ya está No en stream Bueno Bueno, vamos a jugar un pez Bien Nada, dale, ya está Ay, Dios Está loco No, en stream no Bueno, muchachos Para desestresar, me tengo un té de estilo Tranquilo No, hubo Lo acerto Y no hay